Hola chicos, bienvenidos a Cotorram. Estamos aquí con Lechard. Hoy vamos a la Sinfónica de Rammstein, el Rammstein Sinfónico 2. ¿Qué tal estará? ¿Estás emocionada? Sí. Let's go there. Aquí adelante, aunque no quiera dar la cara, está el Ave No Ave. ¿Quién lo diría? Miren, vean la espalda. ¡Ahí estaba haciendo la vuelta! ¡Genial! Aquí está la Merce Rammstein y también el Lidin por la Sinfónica. ¿Qué esperas de la Sinfónica? Espero que todos canten, que todos se la pasen bien y pues ya. Nada más, ¿no? ¿Qué más puede? Muy bien. Esto se ve bien. Aquí está la Merce Rammstein. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Ya se la quedó, eh. Ya se la va a quedar. ¡Gracias! 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 ¡Ach! ¡Neun! ¡Auf! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Luis en los teclados Chuck en la guitarra Omar en la guitarra Cede en la batalla ¡Brúl en los teclados! ¡Brúl en los teclados! ¡Brúl en los teclados! Gracias por ver el video.